Bueno, nosotras aquí estamos bien, ya tenemos 13 días de estar enterradas, pero estamos bien, tomando todas las medidas y siendo obedientes. Acá nos mandaron a 15 días más de alerta en el país, entonces aquí seguiremos. Bueno, y las medidas que hemos tomado aquí, básicamente en un apartamento tratamos de lavarnos las manos frecuentemente y no salimos, a excepción de que tengamos que ir al supermercado, lo cual lo hacemos cada 3-4 días y básicamente tratamos de tener un buen ambiente aquí dentro del apartamento, cocinamos juntas, hacemos ejercicios juntas, entonces llevarlo día a día. Sí, tratamos de mantenernos ocupadas, estamos viendo una serie juntas, tenemos algunos juegos de mesa y en las tardes tal vez a veces nos ponemos a jugar un poquito, pero... Y un cafecito. Un cafecito también, de vez en cuando, pero aquí estamos bien. En cuanto al parón que estamos sufriendo todos los deportistas, bueno, si es un poco difícil, pues saber que vamos a perder nuestra forma física, tratamos de seguir los planes que nos envía el club para perder esa forma la menor cantidad posible y bueno, yo creo que ahorita eso pasa como un segundo plano, lo más importante es mantener la salud de todas las personas. Así que, como dijimos antes, pues lo llevamos día a día. Y nosotras, obviamente por estar lejos, el contacto con la familia es muy importante, al menos yo hablo todos los días con mi mamá o con mis papás y es un poquito difícil, pero también tratamos de mantenernos tranquilas para que ellos tampoco se preocupen y nosotras aquí estamos bien. Y tenemos que tener un balance, ¿verdad?, de todo un poco y pues la verdad es que tener ese contacto con ellos nos ayuda mucho y yo sé que, o sabemos también, que para ellos es importante saber de nosotras, cómo estamos, qué estamos haciendo, si nos alimentamos bien. Entonces, por esa parte, gracias a la tecnología, vamos bien. Gracias.